Quien es ese que al pasar al lado de tu ventana Me voy Lolita, me voy Lolita, me voy Lolita Lola decímelo ya que si no me voy mañana Me voy Lolita, me voy Lolita, me voy Lolita Recuerdo cuando te vi solita y acomodada Me voy Lolita, me voy Lolita, me voy Lolita Me voy Lolita, me voy Lolita Yo te arrullaba Me voy Lolita, me voy Lolita Me voy Lolita, me voy Lolita Me voy Lolita Ya tienen frutero el árbol, ya tienen plumas tus alas Me voy Lolita, me voy Lolita, me voy Lolita Te veo como recuerdo andando de rama en rama Me voy Lolita, me voy Lolita 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 Ay recuerdo cuando te vi, me voy Lola, ay recuerdo cuando te vi, me voy Lola Lolita ya con goada, me voy Lola, Lolita ya con goada, me voy Lola Con ramitas de alelí, me voy Lola, Lolita yo te arrullaba, me voy Lola Lolita me voy Lola, Lolita me voy Lola, Lolita me voy Lola Ay Lolele Lola, Lolele Lola, Lala ya tu corazón, el árbol donde tu estabas Me voy Lola, me da un fruto razón, que esta va a secar tu rama Me voy Lola, que esta va a secar tu rama Lolita me voy Lola, Lolita me voy Lola, Lolita me voy Lola Lolita me voy Lola, Lolita me voy Lola, Lolele Lola Me voy Lola, Lolele Lola, me voy Lola Ay Lolele Lola, me voy Lola, Lolele Lola, me voy Lola Ay Lolele Lola, Lolele Lola, me voy Lola, adiós Lola, adiós Lola Lolita me voy Lolita Adiós Lola 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 Adiós Lola